Más Más Esto es nuevo para ti Oh 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 Ya, I show you This is my choice Jajajajaja Acerca tu cuerpo, acércalo Acerca al cuerpo, dáselo Sí, dáselo, con pasión, ahí está I show you my room Tómalo, dáselo, tómalo, rompelo Tómalo, dáselo Tómalo, rompelo Tómalo, dáselo Tómalo, rompelo Tómalo, dáselo Tómalo, rompelo Tómalo, dáselo Tómalo, rompelo, tómalo, dáselo, tómalo, rompelo Hey mami, you follow me Yeah, I show you, this is my voice Si, si, como te llaman, I no remember your name Yeah, I remember, yeah, yeah, yeah Yeah, girls really know how to do it, I know Acerca tu cuerpo, acércalo, cerca tu cuerpo, dáselo Acerca tu cuerpo, acércalo, cerca tu cuerpo, dáselo Acerca tu cuerpo, acércalo Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Acerca tu cuerpo, acércalo, cerca tu cuerpo, dáselo Acerca tu cuerpo, acércalo, cerca tu cuerpo, dáselo Sí, dáselo, compasión, ahí está Hey mami, you follow me Yeah, I show you, this is my voice Hey mami, you follow me Hey mami, you follow me Acerca tu cuerpo, acércalo